¡Suscríbete al canal! 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 Ignacio y Tomás Felicidades en Chicos Felicidades en Chicos Felicidades en Chicos Fin de la vida Dime como cuidarte y tocar tus besos Llamas Dime cómo vivir sin favor, si te alejas, si te alejas morir de mi corazón Dime cómo vivir sin favor, si te alejas morir de mi corazón Dime cómo vivir sin favor, si te alejas, 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 si Y para el tontín Ya acabó con la de ser resolvido o no ¡Anda ese duro! ¡Anda ese duro!